La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Mire, vamos a comenzar primero por explicar qué es una encuesta electoral, o mejor conocido como un estudio demoscópico. Es un instrumento estadístico que se emplea y se utiliza para medir situaciones en cuestiones políticas, sociales. Su objetivo es tener una percepción acerca de lo que está sucediendo de esa realidad. Para ello se utiliza un muestreo estadístico. Es decir, nosotros de la población de interés recolectamos solo una parte de ella, la analizamos y hacemos un proceso inferencial. Claro, con un cierto grado de error y con una confianza que lo que estamos diciendo acerca de la situación política, social o económica es muy alta. Usualmente la confianza que se maneja en esos estudios es entre el 90 y 95% de confianza, de lo que uno afirma está sucediendo. A petición de la jornada, nosotros el día 23 y 24 de mayo hicimos un estudio demoscópico, uno por cada distrito electoral, con la finalidad de tener lo más cercano posible cuál iba a ser la intención de voto de los ciudadanos. En el transcurso del año no se publicó ninguna encuesta de este tipo y parece que esta fue la única que se publicó y que mediante la cual el ciudadano se pudo enterar de cómo estaba la situación política en ese momento, 23 y 24. Los estudios demoscópicos no pueden ser considerados como estudios de pronóstico. ¿Por qué no pueden ser considerados? Porque me reflejan la situación en ese día. Y pasado la fecha de levantamiento, días, semanas, la situación política, económica o social puede cambiar. Entonces, bajo esa idea, a partir del día 1 de junio, a 3 de junio, el periódico La Jornada de Zacatecas publica esos cuatro estudios demoscópicos. Con un intervalo de confianza del 95%, un error de estimación máximo del 4% y con un tamaño de muestra de 600 electores por distrito. Tal como lo marcó la vitrina metodológica que acompañaba al estudio. Entonces, nos dimos a la tarea de comparar los resultados que obtuvimos. Cabe señalar que nosotros, en la mayoría de los estudios, señalamos que el 59% de las personas nos contestaron el muy seguro de ir a votar. Lo cual nos pareció un poco alto por ser un proceso federal intermedio. Pero nosotros no podemos tampoco alterar la información que se recopila en las encuestas. Al final, el PREP reporta, en el estado de Zacatecas, que el 44.9%, es decir, casi el 45% de los electores, acudió a votar. Entonces, bueno, traemos una sobreestimación de ese dato. Puede haber muchas explicaciones. Primero, el partido de fútbol. Segundo, que haya llovido y ya no les dieron ganas de votar. O tercero, que ya no les interesaría la votación en ciertos distritos. Pueden surgir esas hipótesis. Pero eso no cambió para nada el escenario electoral, el cual se había estimado el día 23 y 24 de mayo. Y podemos comenzar con el distrito electoral número 1. El distrito electoral número 1, con el PREP al 98.77%, se observó que, de acuerdo al PREP, el orden que ocupó cada partido con respecto a su porcentaje de votación fue lo que se estimó y fue publicado por la jornada Zacatecas. Es decir, PRI-VERDE en primer lugar, la coalición, PRDPT en segundo lugar, PAN en tercer lugar y MORENA en cuarto lugar. Sobre este estudio, hay que añadir que el estudio, cuando se le comunicó a la jornada la situación de este distrito electoral, se les dijo que había, se había estimado que existía incertidumbre estadística. Es decir, no podíamos decirle quién iba en primer lugar, ni en segundo lugar, de una manera certera. Nosotros no quisimos emplear el término que utilizan otras compañías y otros medios referentes a que había un empate técnico. Primero, esto no es un partido de fútbol, no iban dos a dos. Simplemente, el instrumento estadístico no me perpindía decir con la confianza necesaria quién iba en primer lugar y quién iba en segundo lugar. A la vuelta del domingo y hasta el día de hoy, martes, la Junta Distrital sigue encontrando una indeterminación de quién va en primer lugar y quién va en segundo lugar. Lo que significa que el estudio demoscópico de ese distrito estimó bien la situación que se iba a presentar. Recuerden lo encabezado, o sea, no se sabe quién va a ganar en ese distrito. Entonces, esto nos orilla a la segunda comparación, que es que si los resultados alojados por el PREP están dentro del intervalo de confianza que nosotros construimos para ese distrito. Pues bien, para la coalición PRI-VERDE, efectivamente, la votación, el valor que traía en ese momento al 98, al 98.77% que arrojaba el PREP, sí está dentro de los estimadores mínimo y máximo. Más no así el partido o coalición PRDPT, que traía como votación máxima 34.2% en el distrito, pero lo encontramos que el PREP nos arrojó 38.7%. Eso no significa que nuestra estimación haya fallado. Al contrario, esto nos ilustra que la coalición PRDPT, al momento de regresarse al estudio demoscópico, estaba en pleno crecimiento. Y que ellos incrementaron su actividad política con fines de alcanzar a la coalición PRI-VERDE-ECOLOGISTA. Si nosotros hubiéramos hecho una encuesta el viernes de la semana pasada, hubiéramos detectado ya esta poca diferencia entre ambos partidos. Pero no se hizo y nos quedamos con esa medición que anticipó de manera adecuada que había esa indeterminación estadística. Es decir, no podía decirle yo que iba en primero o en segundo lugar. En el segundo distrito electoral, que era el que más se mencionaba, que había una alta competencia política. No lo mencionamos nosotros. Se mencionaba en las pláticas que se tenían con personas diciendo que el éxito 2 va a ser muy competido, hay posibilidades que el Partido Nacional gane esa contienda. Y nosotros nos dimos a la tarea de medirlo. Primero, de acuerdo a la tendencia que se publicó por parte de la jornada, coincide en los cuatro primeros lugares con los porcentajes que emitió el PREP. Es decir, el PRI-VERDE en primer lugar, el PAN en segundo lugar, la coalición PRDPT en segundo lugar y Morena en cuarto lugar. Ya no menciono a los demás partidos porque sus votaciones ya no son muy significativas. Ahí volvemos otra vez. La tendencia que emitió la jornada fue la correcta y adecuada. Ahora, con respecto a si los datos que nosotros estimamos, el intervalo que nosotros estimamos contenía al dato que el PREP nos arrojó, podemos decir aquí que aquí coincidió al 100%. Pasemos al Distrito Electoral número 3. Aquí es el Distrito Electoral número 3, donde se realizó la comparación con el 96.95% del PREP. PRI-VERDE en primer lugar, PRD en segundo lugar, PT en tercer lugar, PAN en cuarto lugar y Morena en quinto lugar. Cabe señalar que aquí no hubo coalición con los partidos de izquierda, solamente con el PRI-VERDE y resulta aquí el hecho un poco anecdótico. Lo que estimamos nosotros salió igual que el PREP, hasta el 96.95%. No creo que se mantenga, porque te faltaba de computar cerca del 3.05%. Aquí salió igual, 8.4% y 8.4%. Son lo que llaman esas coincidencias probabilísticas, que se dan muy poco. Pero también lo que se publicó en tendencia fue lo que arrojó el PREP. Intérvalo de confianza. Aquí en el intervalo de confianza, porque es algo que tenemos que analizar y es como se debe analizar a la luz los resultados, encontramos que nosotros, cuando dimos a conocer los datos, hayamos estimado que el PRI-VERDE obtenía una votación mínima de 50.3% y máxima de 60%. En realidad obtuvo el 44.7%. ¿Qué indica eso? El indicativo es, o la hipótesis, es que la coalición bajó la intensidad de su campaña política antes del día de la elección. Se sabía que el distrito 3 y 4 no iba a ser muy competido. Puede ser la hipótesis que los candidatos de la alianza vieron que no iba a ser muy competido y decidieron bajar esa intensidad de campaña de aquí a las elecciones. Es una hipótesis. Por último, el cuarto distrito electoral que tiene como sede la ciudad de Guadalupe y que entre el municipio de Guadalupe y Pinos aproximadamente agrupa como el 60% del electorado. Aquí sucedió algo similar a lo del distrito 4. Se sabía que este distrito tampoco iba a ser muy competido. y más cuando la encuesta publicó las izquierdas divididas darán el triunfo a la coalición. Tal como se dijo en ese encabezado, fue lo que sucedió en la realidad. Por tendencia, pues coincidimos en los cinco primeros lugares. No significa que no coincidamos en nosotros, pero consideramos importantes los primeros cinco. Priverde en primero, Morena en segundo, Peté en tercero, PRD en cuarto y PAN en quinto. Entonces, de acuerdo a cómo se publicó el miércoles 3, por tendencia, sale igual que lo reportado por el PREP. Y cabe aquí señalar que, a diferencia de los demás distritos, Morena presenta una estimación, presentó un resultado por el PREP de 15.7. Nosotros estimamos 13.3. Significa que Morena, en ese distrito, hizo un esfuerzo electoral que le permitió distinguirse de los demás distritos que no pasaban de 6 o 7 o 4. Y es notable, porque supera a dos partidos de izquierda, como son el PT y el PRD. Ese estudio, su modelación fue, podemos decir, fina, que permitió detectar esa división de la izquierda. Nosotros ya hemos dicho que Morena iba a quedar arriba del PT y arriba del PRD y que el PT iba a quedar arriba del PRD. Nosotros ya hemos estimado con 13.3 a Morena, con 13.3 a Morena, 12.3 al PT y 11.4 al PRD. Y el PREP nos refleja exactamente esa misma situación, con 15.7, 14.3 y 12.9. O sea, el instrumento funcionó para detectar cuál era el comportamiento electoral. y mucha razón se tuvo al publicar este encabezado, ¿verdad? Las izquierdas divididas darán el triunfo al verdad. Muy cierto en ese dicho. Y así es como nosotros hemos demostrado que los estudios demoscópicos con fundamento científico y con técnicas adecuadas son un instrumento adecuado para la toma de decisiones. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.